Vamos a hablar de una noticia muy preocupante porque una tasa muy alta se ha aumentado la cantidad de niños internados en las unidades de pacientes críticos en nuestro país, algunos de ellos de suma gravedad. Estamos con el doctor Jaime Rodríguez, el exjefe de infectología pediátrica de la clínica alemana para hablar sobre este tema. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Buenos días Natalia, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que preocupada por la situación de la pandemia a nivel nacional, pero también por este factor que no lo habíamos visto hace por lo menos un año cuando conocimos el coronavirus y hablábamos de que afectaba principalmente a adultos mayores. ¿Por qué se está dando este cambio en las unidades de pacientes críticos? ¿Por qué hoy día hay niños graves por coronavirus? ¿Cuáles son los factores? Bueno, es esperable que haya pasado eso. Hay que recordar varias cosas. Uno, el coronavirus se transmite y la capacidad de transmisiones es la misma de los niños de los adultos. Lo que ocurre es que los niños, mientras más pequeños son, se enferman de manera menos grave, pero transmiten la enfermedad y la padecen en la misma frecuencia que los adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es esperable que esté ocurriendo esto porque lo que ocurre en los niños es un reflejo de lo que ocurre en la comunidad. Mientras más virus circula en la comunidad, obviamente se van a ver afectados los niños. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, ahora tenemos una importante cantidad de virus circulando, como ustedes han visto, las camas de hospitales y de UCI prácticamente llenas, digamos, por no decir que están llenas. Y eso hace, en el fondo, que la enfermedad también se refleje en la población más joven. Por otra parte, los adolescentes, que son los que se están afectando ahora en forma más importante, también tienen conductas más parecidas a las de los adultos. Entonces, las medidas que yo voy relajando, las medidas de protección, la mascarilla, tengo reuniones sociales, qué sé yo, me voy afectando más. Y especialmente el grupo afectado de adolescentes son algunos que tienen factores de riesgo para hacer enfermedades más graves. Por ejemplo, los niños obesos son los que se están viendo con mayor afectación y los niños que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo llegan estos niños al hospital o a la clínica? ¿En qué condiciones? Porque habíamos visto que en la medida en que se iban, de alguna manera, bajando la edad, ¿no es cierto? Reduciendo la edad de las personas que llegaban a las unidades de pacientes críticos, llegaban siempre en peores condiciones. De alguna manera aguantaban un poco más en la casa y llegaban con muchos problemas, por ejemplo, respiratorios. ¿Qué pasa con los niños en este caso? Claro. Buenos días, Apolo. En este caso, los niños, acuérdense que estamos hablando de jóvenes adolescentes, no de niños pequeños. Estos adolescentes llegan básicamente con cuadros respiratorios, en una situación similar a la de los adultos. Ahora, muchos no tienen cuadros tan severos como los adultos mayores. Como les decía, los cuadros severos se están concentrando en población de riesgo. Básicamente, adolescentes obesos con factores de riesgo. Pero la presentación es similar a la de un adulto. Doctor, ¿dónde se están, si está el registro obviamente, dónde se están infectando principalmente los niños? Se lo pregunto porque se ha generado, ¿verdad? Todo un debate respecto a si tienen que volver presencialmente a clases. En ese sentido, ¿qué precaución y qué llamado se hace especialmente a los padres para ir bajando la tasa de contagio de los menores? Esa pregunta es clave y sumamente importante, Natalia. Hay experiencia ya en esto a nivel mundial. Hay estudios publicados en Europa, especialmente en Inglaterra. ¿Qué pasó con la reapertura de los colegios después de que se suspendió el cierre total? Básicamente, como les decía, lo que ocurre con los niños es lo que ocurre en la comunidad. O sea, si yo tengo alta circulación del virus en la comunidad, mis niños se van a infectar. Y la tasa de infección en los colegios y en los jardines infantiles en general es sumamente baja. La mayoría de los niños se contagian en sus casas, en reuniones sociales o con algún adulto que está enfermo. Entonces, en ese sentido, como factor de riesgo solo, los colegios no son un factor de riesgo. Son los eventos que están relacionados a la comunidad y al relajar las medidas de protección. Entonces, en ese sentido, los colegios y los jardines son seguros. El problema está en qué momento la autoridad sanitaria, por ejemplo, define que es seguro volver a clases dependiendo de la circulación del virus que tenga en la comunidad. Y, bueno, como todos sabemos, en fase 1 se cierran los colegios, se cierran el comercio, etc. Entonces, eso hay que respetarlo al pie de la letra. ¿Y a su juicio, para que se produzca ese retorno a clases presenciales, ¿deberán avanzarse ya en el proceso de vacunación justamente de esos niños y adolescentes? Sí, la vacunación, como ustedes conocen, hace dos semanas se aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños sobre 12 años. En estos momentos se le está dando prioridad, obviamente, a los resacados adultos, que son una población más crítica en relación a desarrollar complicaciones graves. Pero los niños, obviamente, que son un reservorio de la enfermedad, deberían vacunarse. Ahora, no es una condición que los niños tengan que estar vacunados para el retorno a clase. Esa es una condición que va a permitir, digamos, que todos podamos desarrollar una vida un poco más normal cuando ya cerca de un 70% de la población total esté vacunada. Pero no es un requisito, Polo. Yo creo que los niños tienen que ir al colegio, tienen que respetar las medidas, pero como todos los que tienen adolescentes en sus casas, saben que no es tan fácil hacer que un adolescente respete las medidas. Se juntan, tienen reuniones sociales, en la edad en que uno es inmortal, por lo que yo me acuerdo hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Doctor, usted habla de una alta circulación, ¿verdad?, del virus y también de que los niños se contagian principalmente en sus casas. Si no me equivoco, existían los mismos factores en el invierno pasado. No teníamos tantos casos de coronavirus porque tampoco se testeaba tanto, pero sí había una circulación importante del virus y los niños estaban en sus casas. Entonces uno se pregunta, ¿qué cambió de este año, este año, perdón, en relación al año pasado? ¿Tendrá que ver con las cepas, por ejemplo? Sí, ahí hay varias explicaciones. La primera es que, no sé si se han fijado, pero cuando uno sale a la calle, el año pasado en esta misma época, en comunas que estaban en cuarentena, no circulaba nadie en la calle y había mucho más respeto a las medidas. Y la verdad es que, no sé, uno sale a la calle ahora y parece que fuera un día normal, a pesar de que estamos con medidas de restricción. Esa es una medida. La gente se cansa. Esa es otra cosa. Nosotros somos seres sociales y necesitamos reunirnos con nuestros familiares. Entonces la gente se junta. No tengo ninguna duda que hubo muchas reuniones después del partido por las eliminatorias contra Bolivia, que hubo reuniones sociales. Entonces la verdad es que uno por lejos se explica por el agotamiento de las medidas no farmacológicas que se llaman, que son las medidas de restricción. Y efectivamente uno puede especular que hayan cepas a las que les sea más atractivo infectar a gente joven o niño. El virus obviamente va a buscar su posición en la naturaleza y se va a ir a ocupar el nicho que más les guste. Entonces indudablemente puede ser otra explicación. En lo que ustedes pueden observar allá en la clínica, doctor, ¿qué proporción de pacientes que llegan o a consultar, y sobre todo a las unidades de pacientes críticos, tienen ya sus dos dosis de vacunas? Los datos precisos de los adultos yo no los tengo, no los tengo, pero por los datos que hay a nivel nacional, la verdad es que la mayoría de los pacientes que están hospitalizados, más de dos tercios, no tienen su vacuna. Entonces la vacuna claramente ejerce un efecto protector y es un elemento que hay que considerar. Un mensaje súper importante para la gente que está escuchando, la vacuna no es la única medida y no me da 100% de seguridad, entonces yo lo que tengo que hacer es vacunarme, protegerme, con eso protejo al resto, pero tengo que mantener el cuidado. Hay gente que piensa que está vacunada y con eso ya está listo y se relajan las otras medidas. Y eso también ha influido en que el virus eventualmente siga circulando. Doctor, hablando del relajo de algunas personas, quería comentarle esta noticia para ver si nos ayuda también a entenderla. Acá lo publica el diario el día de hoy, el Mercurio Dice Salud detecta más de 1.200 reinfectados con coronavirus y expertos apuntan a que la inmunidad podría ser más baja. ¿Cuál es el llamado a las personas que han tenido coronavirus y dicen bueno, no, yo ya tuve, estoy protegido? ¿Es así o no es así? Qué buena pregunta. Ya desde el año pasado se sabía que existían las reinfecciones. Ahora en general las reinfecciones en etapas precoces, o sea, los meses siguientes de que el paciente se había enfermado por primera vez son más leves. Ahora, la inmunidad de la infección natural no es perenne, es transitoria y no deja protección a largo plazo. No es como cuando a un niño le daba varicela o sarampión, por ejemplo, que le deja inmunidad de por día. Este virus no deja inmunidad de por día. Entonces la vacuna es perentoria en ese sentido y las vacunas a su vez están en evaluación para ver cuánto tiempo en total dejan inmunidad protectora, en el sentido de que muy probablemente vamos a tener que reinocularnos con una o dos inyecciones más, digamos, por un tiempo a definir todavía. Entonces hay que ser sumamente precavido con eso y no sentirse protegido porque tuve infección por coronavirus, porque indudablemente me voy a reinfectar. Y si bien es cierto, puede que si me reinfecté precozmente, o sea, a los dos meses, no voy a hacer una infección grave y voy a diseminar la enfermedad, que es más peligrosa aún. Muy bien, doctor, importante ese llamado, especialmente a quienes han tenido coronavirus, que no son pocos en nuestro país, a no bajar la guardia y, por supuesto, a toda la población. Muchas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Que tenga un excelente día.